¿Sabías que? La única labor de este gato era atrapar a los roedores de la casa para que no se crearan plagas, pero por alguna razón se encariñó de este ratón y se hicieron muy buenos amigos. Me recordaron a Tommy y Jerry cuando hicieron las paces. Una persona le dio unas nalgaditas de cariño a este perro. Muchos pensaron que el perro se iría, pero lo gracioso es que se puso en posición para que le dieran otra nalgada y cumplió con éxito su deseo. Definitivamente, este perro es muy adorable.